¿Por qué me acompañaste y me enseñaste con cariño? Desde que fui un niño la honra y la virtud Tú siempre me llevaste y me brindaste amor sincero Tú fuiste el compañero que nunca me falló Tus manos laboriosas cuantas veces fueron tiernas Pero también severas cuando mal andaba yo Y en tu mirada seria yo sé que se escondía La dulzura que un día contigo se alejó Te fuiste una mañana tal vez cansado y triste En una humilde cama de aquel viejo hospital Y cuando a la tierra volví a tu cuerpo Lleno de amargura regresé a la casa Al hogar sagrado donde tu recuerdo Siempre he estado mi viejo aunque el tiempo pase Te llevo en el alma, te sigo queriendo Como en aquel tiempo feliz de mi infancia Me quedan tus palabras maestro de la vida Y siento que me hablas sin saber dónde estás Por eso es que en las noches y al empezar el día Le pido a Dios del cielo, te lleve a ese lugar A donde van las almas por él tan bendecidas De los hombres buenos que saben amar Fuiste lo más grande y ese es mi consuelo Que algún día mi viejo te volveré a encontrar Fuiste lo más grande y ese es mi consuelo Que algún día mi viejo te volveré a encontrar Fuiste lo más grande y ese es mi consuelo